¿Qué es el desafío del Centenario? Somos un grupo de ciclistas de la ciudad del Dorado y los invitamos al desafío del centenario que vamos a realizar en nuestra ciudad. El desafío es un evento de cicloturismo donde las personas pueden desafiarse a sí mismos siguiendo recorridos de 15, 35, 50 kilómetros, recorriendo caminos históricos de la ciudad del Dorado. Si bien es importante que la bicicleta sea una bicicleta confortable, con suspensión delantera, no importa. La idea es que la gente se sume, haga actividad física, combine las dos cosas, haga turismo, recorra lugares hermosos que tenemos acá en la ciudad y por otro lado, bueno, haga deporte, ¿no es cierto? Decimos que la bicicleta tiene que estar en condiciones, destacar el uso del casco como elemento de seguridad, eso es excluyente y nada más que eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!